Si alguien te pregunta cómo es Dios, descríbelo. Sí. ¿Me recuerdas? Es que estabas en mis sueños. Siempre imaginé que era una imagen idealizada de mí, pero no. Me quitan ahora desde el estilo. Claro, yo no soy Dios. Una persona carga una soga y la lanza por encima de la rama de un árbol que creció al borde de un abismo. Haz el nudo pertinente, mete la cabeza, observa el vacío, abre los brazos y salta. Perdón, este tren va para Oslo, ¿verdad? No. 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 No.